La prensa y en la comisaría bozarita bailando Guachiturros del Oeste Se divierten cantando y viendo el video de los supuestos guachiturros del Oeste que estuvieron retenidos por la policía hace unas horas cuando en el bus en el que iban se encontraron 13 kilos de drogas A ver muchachos, ahí por ejemplo está el bus y van a ver a alguien que se hace llamar los guachiturros ¿Ustedes lo reconocen como parte del... No, no, ninguno Ni lo conocemos No, no, es que no Cuando enfoques la cara te va a mostrar que nada que ve Él sería, no sé, un tipo cantante Un tipo cantante Yo no lo veo igual ni un poquito Encima te dicen la palabra boludo y no la pronuncia como la tienen O sea, te das cuenta que no, nada que ver Cuentan que sus familiares, amigos y algunos empresarios Los llamaron preocupados por lo que les había sucedido en Pisco Cuando detectaron que una mujer llevaba entre sus pertenencias Un cargamento de pasta básica de cocaína Sin embargo, el verdadero grupo argentino nunca estuvo en el bus No habían salido de Lima y no se presentaron nunca en Ayacucho A decir de estos muchachos, los que aparecen en el bus de la empresa Molina junto a la droga Son los guachibambas El supuestamente es su Ocurrió en el kilómetro 73 de la avenida Los Libertadores Estos jovencitos dijeron ser los guachiturros del oeste Por lo que llamaron la atención de los medios locales Quienes incluso les pedían unos pasitos de baile para atenuar la larga espera Ante la insistencia, quienes dijeron ser los guachiturros Se animaron a cantar La policía de carreteras que realizaba una inspección en Pisco Identificó a la dueña de la droga como Esther Vargas Villar, de 30 años Pero mientras realizaban las diligencias y demás investigaciones El vehículo quedó detenido Causando la molestia de estos jovencitos que dijeron ser los guachiturros Nosotros venimos de Ayacucho Pero nos hicieron una intervención policial Que había droga y todo eso Pero nosotros no tenemos la culpa de nada Nos tienen ahí arrestados en el micro ¿Qué tiempo tienen ahí en el bus? Como 5 horas, 6 horas ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia Lima Tenemos que irnos allá y no nos dejan ¿Dónde venimos ustedes? De Ayacucho De una presentación La respuesta de los guachiturros del oeste no se hizo esperar Esta mañana estuvimos con ellos Quienes nos esperaron con documentos en mano Para certificar que son los únicos guachiturros del oeste ¿Ustedes no estuvieron en Ayacucho? No, 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 nosotros no Estuvieron vendiendo el show por internet Vimos, estuvimos averiguando Estuvieron vendiendo el show con la cara de nosotros Y bien se ve Domingo, dice Domingo 25, hacia sur El anuncio que ustedes tienen acá ¿Esto es ustedes? Obvio, sí, sí, sí Y de acuerdo aparece una foto Donde no somos nosotros Por lo que estamos ahí Ese no es ni uno de nosotros Las propagandas, una propaganda en YouTube Crearon una propaganda en YouTube Una página De lo cual pone la imagen de nosotros Toda la presentación Esto con lo otro Pero nosotros no somos No, no lo somos Y nosotros el domingo Lo tomamos en Cañete Y bueno, allí no tocó descanso Y nos quedamos acá Todos son argentinos Y enseñan este certificado De registro de marca de su país Una entidad similar Al Indecopy peruano Además, este contrato de exclusividad Para usar la denominación Guachiturros del oeste De un año de duración Los guachiturros del oeste La gente los conoce bien a nosotros Nos conoce las caras O sea, que salió ese chiquito Ahí con la franquita Así, nada que ver Bueno, acá conocen Miren las caras de los chicos Así que Miren la cara de los chicos Así que nada que ver Encima los chicos Esos son peruanos Se dan cuenta Como hablan Se dan cuenta Todo La verdad que Nada que ver Nada que ver Así que también O sea, sale Puede salir un canal Capaz que no sabe No lo supo escribir O decir Pero nombra Guachiturros del oeste Lo cual Nosotros lo hicimos Ahí Que están vendiendo bailes Están vendiendo discotecas Con el nombre de nosotros Con propaganda de nosotros Imagen de nosotros Y los empresarios Lo compran Pensando que somos nosotros O sea Pienso que antes de comprar Uno sabe Tiene que tener un papel Un contrato Tiene que tener el papel Marca registrada Como tenemos nosotros Los muchachos Dicen que en distintos lugares Del Perú Promocionan su show Sin embargo Ellos no están contratados Dicen que Gorditos Producciones Kevin Es la única productora Autorizada para llevarlos a cantar Y aseguran Que los que cayeron En la comisaría de Pisco Son unos estafadores ¿Qué está pasando? Porque ayer hemos visto En la noticia Que los chicos Venían de Ayacucho Que han estado En un tema De incautación De drogas ¿Eran tus muchachos? ¿No eran? ¿Cómo es el asunto? No, no, no Esa es una gran mentira O sea No sé lo que está pasando Porque yo también Vi la televisión Dijeron los guachiturros Del oeste Cosa que es algo Muy falso Los chicos Hemos estado en casa Y esas presentaciones Que están haciendo No sé A qué guachiturros Están poniendo Quiero hacer públicamente Ante la cámara Hablar que Están presentando Las caras Las imágenes De los chicos Y están poniendo Se están presentando Otros guachiturros Que no son Por ejemplo La presentación Que tienen en Maldonado Los chicos No van a estar allá Pese a que cuentan Que los imitadores Les roban los contratos Ellos siguen Tan divertidos Y palomillas Como siempre Ganándose el cariño De la chivolada peruana Jonathan y Cristian Los vocalistas Carlos DJ Cachorro Adrián Y Emma Se despiden cantando Y piden a su fanaticada Que no se dejen sorprender Y se apuran En contarnos Donde se van a presentar Esto es lo verdadero Guachiturro del Oeste Y encima le decimos Que el sábado El sábado de 31 Estamos en Trujillo Con el sábado Gran Chimú Y Caja Marta Domingo Chimbote, Cama y Virú Con los hermanos Jaipen Para ustedes Bamba Les vamos a enseñar Cómo se baila Y cómo se canta Porque ni la letra Se sabe Y ustedes que bailan En la comisaría Nosotros estamos liberto Mira Y aunque el episodio De la droga en el bus Les resulta ajeno Nos dicen que los afecta Pues ahora Cuando van por la calle Les gritan Tírate un paco O tírate un falso Primero están usando Guachiturros Que Guachiturros No pueden usar Porque el nombre de nosotros Y así como están usando El nombre de Guachiturros O están haciendo propaganda De nosotros A todos los empresarios Les avisamos Que donde se van a presentar Estos chicos Con nombre de nosotros Y más que nosotros Van a tener problemas Porque nosotros Tenemos el nombre registrado O sea Están haciendo un plagio Y eso Está mal El que no hace pa 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 Más un papa Papa El que no hace pa Más un papa El que no hace pa Más un papa El que no hace pa Dios mío El que no hace pa Gracias.